El presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Jacinto Herrera, consideró que el proceso electoral 2017-2018 será histórico, debido a que se elegirán 259 cargos de elección. El funcionario mencionó que para la elección de ayuntamientos serán cerca de 4.500 propietarios y suplentes, se instalarán 7.500 casillas y serán necesarios 65.000 funcionarios de casilla contando también a los suplentes. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.